A todos los hermanos del folclor que están acá presentes y los que siguen esta gran sintonía de radio de la discusión por estar celebrando precisamente el día internacional del folclor, el día mundial del folclor en todos los países del mundo se está celebrando esta actividad de tal manera que es súper gratificante que nos escuchamos precisamente los hermanos del folclor así que esperamos que esté pasando un momento grato y los que estén escuchando y que estén disfrutando de la boncha de cada uno de los dos Quisiéramos interpretar algunas tonadas de la última producción de la lingüe con mucho cariño para usted Dice que la media... Dice que la media flora 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!